¡Que onda YouTube! ¿Cómo estamos? Salgan a Scorpion de nuevo, bienvenidos al canal, hoy tendremos aquí gameplay de Grand Theft Auto 3, el remaster y lo agarramos, agarramos una trilogía aquí para navidad, entonces vamos a jugar en orden del 3, Vice City y luego San Andrés, igual chequen el canal para más, tenemos diferentes géneros aquí, shooters, pelea, deportes, chequen el canal, tenemos retro gaming también, voy a subir uno de retro en yo creo la semana que viene, he estado jugando un poquito de retro, pero así es gamers, vamos a investigar un poco la ciudad, no hemos empezado las misiones todavía, vamos a colectar paquetes, a buscar pistolas, a limpiar un poco aquí la calle de criminales, queremos ser el criminal número uno, entonces es lo que vamos a hacer gamers, chequen el canal, nos estamos viendo, Leo llévanos el gameplay, va a estar un poco salteado el video gamers, no está así corredito, porque vamos a agarrar diferentes clips de aquí de allá, no, chequen el canal por lo estamos viendo, aaaaah, Rayuete Aquí traigo Un pedazo de Junker Aquí hay un dealer, mira, vamos a agarrar Un buen carro ahorita Uh, paquete ahí, papá Vamos a agarrar el paquetito Mira, la Hummer, no, no, no Vamos por velocidad, vamos por este Rápido ¿Qué? Ah, pues, no tengo ni Aseguranza le pongo, oh, que la Ah Jajaja ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, si esperaban No es la manejada tranquila Para nada, gamers, eh, solo que hay un video real Este es un juego ¡Pum, pum, pum! Adiós No, parece que había algo ahí en un paquete, ¿o qué? Ah, darte la vuelta ¡No! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Yiii! ¿A qué poquito nos duró el carro, no? ¿Qué? ¿Qué son las viejitas ahí? No, están muy sospechosas, eh Las tenemos que eliminar ¿Qué es de aquí, viejita, eh? ¡Te ayú, qué! ¡Ándale! Jajaja Y la otra ni se mete, no quiere problema ¡Oh, molotov! ¡Oh, con que traen molotovs, eh! ¡Uy, ya sabemos dónde hay, eh! Cuando ocupemos ¡Dámela, dámela! ¡Ah, eso fue por la pared, en serio! ¡Vámonos! ¡Yii! Ok, entramos en buen carro ¡Oh! ¡Ay! Digo, por si estaban vivos Entramos en buen carro Y agarramos a los toques Vamos a colectar cosas en el mapa Vamos a filterar la ciudad un poco Antes de misiones, eh Vamos... ¿A dónde vamos ahorita? A ver qué hay acá arriba Aquí ando en otra área Completamente diferente del mapa, eh ¡Qué diferencia, eh! El juego original Digo, el juego original tenía Un poquito más como tipo No sé, como brisa O neblina Que lo hacía ver suave Pero también está suave Ver todo Así detallado, ¿no? Todo claro No sé, a ver qué opinan ustedes ¿Qué prefieren? ¿El otro estilo de look? ¿O así más vivo todo? ¿Qué? Allá había un paquete Vamos a checar aquí el techo Que no haya nada Puede ser que no, eh Se ha decorado la ciudad, eh Está muy... Vivo todo Me acuerdo que en el... En el original Había lugares que no se miraba Lo que es nada Ni tu personaje Cuando entraba el del oscuro ¿Qué? ¿Pero cómo? No llego, ¿no? ¿Se brinco, no? No, no, no Entonces vamos... Creo que podría subir el carro, ¿no? A ver, vamos a calar Se ve un poquito ancha las escaleras Y... Vamos a agarrar el carro, gamers Ok A ver, a ver, a ver Creo que se sube Porque aquí no hay motos, ¿no? Hasta Vicer y ahí hay motos, ¿no? No, aquí no, no hay motos Entonces tiene que... Tiene que subir hasta, a ver Ah, ah Ah, las chispas, eh Se ve curada, eh Órale, vamos, vamos Y... A lo mejor ocupaba un carro más alto No, no, yo creo sí Sí, 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 ahí va Ahí va, ahí va ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Qué? No te vas a caer Derechito, derechito, ok ¡Vamooos! ¡Bum! ¡Bien! ¡Perfecto! Ok Se lo pongo del lado No va a ser que me salga Y se caigan, ¿no? ¡Uuuu! Ya llevamos 14 Ahí va, ahí va, gamers Los paquetes son Para que en nuestro En nuestro escondite Haga pistolas y cosas así Vamos a ver otro Aquí estamos llegando Al área de la mansión Aquí es donde tenemos Muchas misiones Más adelante en el juego Pero ahorita Como no hemos empezado nada Pues no hay nada activado Así que podemos Investigar a gusto Ah, el otro paquete Es desierto La verdad Estaba muy interesante La ciudad Estoy recorriendo Muchas cosas Muchas áreas Y disfrutando mucho El juego, eh Estoy recorriendo Mucho la ciudad Este Quiero estar un poquito Más preparado Para empezar las misiones Tener un poquito Más opciones De armamentos Y todo ¡Oh! Sí, sí Aquí, aquí, aquí Ahí hay una vida Ok, vamos Muchas cosas Gamers Que no me acuerdo Si no han jugado Grand Theft Auto 3 Bienvenidos, eh Son un rating increíble Y los que lo han jugado Pues Ya saben Que les espera ¡Ah! ¿Qué? ¿Ese es cierto? El cuerno AK ¡Uh! Ya tenemos una buena arma Ahora sí Y armadura Vamos a checar el mapa Porque Esta es una buena zona Si no me equivoco Si aparece cada vez que Que reinicen misiones O te O sales del hospital O te arrestan Lo que sea Vamos a checar el mapa ¿Qué área es? Ok Vamos a buscar más paquetes Gamers Ocupamos paquetes Entre más Más opciones tenemos En nuestra escondita Cuando salimos Ahí hay arma No tenemos que gastar dinero En eso Ah Por acá, por acá Ah Ah Esta área Como que hay muchos Muchos Lugares escondidos Fíjate que no me conocen Muy bien de De la ciudad Pero vamos aquí A pintar rápido A parar el carro Pero todavía tenemos Algo de feria No pasa nada ¡Uh! Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Paquetes Tenemos que tener opciones Cuando salgamos De nuestros Área Aquí vamos A otra opción A ver ¿Qué hay por acá? Ah Acá se es sospechosa Déjala yo para acá A ver Mira, mira Ahora sí Ando con cuidado Porque lo acabo de pintar Exacto Otro paquete Vamos Mira, ahí está A ver Lo que le estoy diciendo Que una pistola Ya tenemos Disponible No tenemos que dejar Vamos a otra área Gamers Aquí andamos ahora Por Chinatown Este callejón Es sospechoso Algo tiene que ver aquí ¿Qué? Ni que fueran de Metales, cajas ¿O qué? Uuuuh Ahí vamos Ahí vamos Conociendo la ciudad De nuevo Vamos a otra área Gamers Quédate A ver Ando dando la vuelta Por estos edificios Ah Con que ahí está El chiquito Boom Ok, ok, ok Salir de aquí Vamos a tomar el cerco Vamos a salir Vamos a darle la vuelta Que entonces Puede haber otra cosa Por acá Vamos a otra área Gamers Ok, ok Aquí, aquí Andamos en la misma zona Las áreas Las fábricas Y que hay otro Mira Pepepiam Uuuuh Ocupamos un poquito Más feria ¿No? Vamos a hacer Un poco de trabajo Gamers Mira que me encontré Aquí, papá ¿Eh? Mmm Mira nomás El camión De bomberos Vamos a trabajar Vamos a trabajar un poquito Para dar más dinero Aunque fíjense que Como que ya tenemos Algo, ¿eh? Algo de feria Pero el dinero Nunca es suficiente Siempre ocupamos más Así que vamos A trabajar Jajaja Arale Ah, ok, ok Tenemos timer Ok, vamos Uuuuh 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 Ok, ok, ok ¿Qué? ¿Cómo se va a aventar? ¿Qué pedo? Uuuuh 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 Ok, tenemos que frenar Con más tiempo Ah, la estrella Aquí hay una Órale Quítese Es una emergencia ¿Qué onda? Ah, pues No se mueven Uuuuh Ok, ok, ok Ah, tínalé Compa Uuuuh Ok Ah, paga más o menos O sea, no paga Tan acá Pero pues ya estamos Vamos a hacer unos cuantos De perdida, ¿no? Uuuuh Uuuuh Ok, ya le agarramos el rollo A la vuelta con el camión Este juego, sí Que está adelantado a sus tiempos O sea, cada carro se siente diferente Uuuuh, aquí, 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 aquí Oh No se preocupe, ya llegué Listo Ok, para atrás Vamos a trabajar aquí un ratito Aquí vamos a agarrar un poquito más de feria Para andar a gusto No, a comprar lo que se nos antoje Vamos a tener más gameplay Chequen el canal para más Vamos a tener aquí historiales de la misión Ah, Rayet Gracias, ya